Un poco de cómo está la situación de la República Argentina con esto que implica la política, por supuesto, con un presidente que, bueno, va a hablarle a la Asamblea Legislativa, paradito en un atril que ya está preparado en la Asamblea Legislativa, le va a hablar a los senadores y a los diputados, pero también le va a hablar a todos los ciudadanos, ya que se va a transmitir por cadena en el nacional. También hablábamos, ¿no?, de todos estos recortes que se están haciendo a la provincia, que tienen que ver con el incentivo docente, que tienen que ver con el subsidio del transporte, que algo que se está absorbiendo por parte de algunas provincias, como en el caso de San Juan, que absorbió en el mes de febrero el incentivo docente, que va a pasar con el transporte, va a aumentar el pasaje, va a absorberlo la provincia este subsidio. Ya hemos hablado de que gran parte del dinero que llega a la provincia de San Juan viene de la nación, lo cual implica que San Juan, como tantas otras provincias, es nación dependiente de sus recursos, ya que es más lo que llega de la nación que es lo que puede justamente sacar la provincia por sus recursos naturales. Pelea entre el presidente de la nación con los gobernadores, gobernadores que amenazan, como en el caso de Torre, el que amenazó de que no iba a salir un barril de petróleo más, en Tierra del Fuego amenazaron con que iban a cerrar el surtidor del petróleo, también el gobernador de Buenos Aires amenazó de que podía cerrar los accesos a los puertos, bueno, toda una disyuntiva que sin ninguna duda, a escasas 24 horas de hablarle al Congreso de la Nación, frentes por todos lados, paro nacional de docentes el día lunes, bueno, todo esto lo vamos a estar conversando y ya le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, al doctor Diego Seguí, un muy reconocido profesional de la provincia de San Juan, hombre del gen en la provincia de San Juan, al quien le decimos, Bueno, Diego, muy buenos días, ¿cómo te va? Daniel Núñez, te saluda desde los cronistas de la mañana de Radio Alas. Daniel Núñez, un saludo para hoy, para toda la audiencia, ¿cómo le va? Bueno, bien, bueno, decir bien es solamente una cuestión de respeto, porque a quién le puede ir bien en este país que tiene una elevada inflación, cuando vemos que el presidente se pelea permanentemente, podemos estar de acuerdo teniendo en cuenta todo lo que está sacando a luz y seguramente mañana lo va a decir ante la Asamblea Legislativa, todos estos actos de corrupción, ahora nos enteramos de los famosos seguros a través del Banco Nación, Nación Seguro, con amigos e intermediarios, bueno, lo que pasa justamente con los fondos fiduciarios, en eso creo que el presidente tiene razón ahora, recorte por todos lados y pelea con muchos gobernadores, lo cual implica tener un país conflictivo. ¿Cómo ves toda esta situación, Diego? A ver, vamos por parte, en el análisis este que recién acabas de hacer, todo lo que tenga que ver con poner transparencia, claridad, por cosas de corrupción vinculadas a actos reunidos con la ley del gobierno pasado, esto sin hacer un análisis de la especulación política, es decir, simplemente como te lo estoy diciendo, algo que no se ajuste a derecho, que se haya beneficiado a quien no tenía que beneficiarse, eso es un deber, eso es una obligación de las autoridades y tiene que, bueno, reunirse toda la prueba posible y ponerse en manos de la justicia para que, bueno, con lo que decimos siempre, caiga todo el peso de la ley y quienes hayan actuado violando los principios a los que tienen que quedar sujetos de las autoridades públicas, tienen que pagar por ello. Ahora, claro, al mismo tiempo, mi ley, digamos, asumió el 10 de diciembre y repasando las medidas, Daniel, él ha llevado adelante, sigue llevando, yo creo que hasta el último capítulo de lo que es el ajuste fiscal lo está volcando ya a esta altura sobre cada una de las 23 provincias, esto lo había anunciado, lo había dicho, uno no le puede negar que no haya sido puesto en consideración de la ciudadanía y a pesar de eso tiene esa legitimación de origen, por supuesto que el Congreso quedó integrado con la primera elección en la que él perdió con masa, sacó el 29% de los votos, eso es lo que a veces la gente le cuesta entender o quizá al propio mi ley, es decir, la elección que integra el Congreso Nacional fue la primera en la que mi ley sacó el 29% y ahí están su cantidad de diputados y senadores que parecen no condecirse con el otro 56% que saca en un ballotag pero que no integra, digamos, el Congreso con esos votos, sino que fue una definición entre él y masa por quien ocupaba el poder ejecutivo. a partir de ahí, mi ley, te repito, yo no le niego que esté de alguna manera ejecutando lo que anunció, me parece, Daniel, y en esto abro un interrogante para conversar contigo, quizá lo que la gente no dimensionó es el costo que tiene esto, es decir, hay un costo que no es el discursivo, porque eso lo dijimos antes, eso es imposible, no es la casta política ni aún, si así se decidiera, con eso no alcanza, acá el costo político es que si vos desregular absolutamente toda la economía y se te van a ir a las nubes el precio de todo, de todas las canastas familias, se te va a ir a las nubes el precio de los colegios privados, las obras sociales, los combustibles y por ende el transporte y en fin, ahí hacemos un estiral y todo lo que consumimos se nos fue de las manos. Entonces, al mismo tiempo lo que ha hecho mi ley es mantener prácticamente los ingresos y bueno, los perjudicados son los asalariados, públicos y privados y los jubilados y esto que vos escuchás así por los colegas tuyos que es licuar pasivo es eso. Sí, claro. Licuar pasivo es toda la deserogación que tiene que hacer el Estado está pisado. Entonces, al liberarte los precios hay una brecha, una diferencia inmensa que es lo que la gente empieza a sentir. yo te lo digo porque me subo cotidianamente a un remis y los amigos que están arriba de un remis te lo dicen, ellos tienen el termómetro. Hay menos pasajeros, menos actividad. Yo te puedo contar sin hacer un análisis estrictamente económico. las librerías, Daniel, las librerías habitualmente antes de abrirse a las 5 de la tarde yo vivo, yo vivo no, yo tengo el estudio de dos cuadras de dos de ellas muy grandes, antes habían cola. Claro, sí, sí. Es decir, en esta época del año, ¿no es cierto? en el inicio de clase y ahora va a la librería y no hay ni 15 o 20 personas. Sí, sí, lo más importante, esto que lo conversábamos hace un par de días atrás con mi compañero que hoy no está presente, pero en esta época, a años anteriores ocurría todo lo que nos está diciendo, cola, las mamás comprando, buscando precios, pero ahora están haciendo ofertas antes de que inicie el ciclo lectivo, lo cual era inusual, están haciendo, bueno, bolsones que le denominan así, que tienen que ver con útiles escolares y a precios rebajados, por supuesto, para evitar justamente quedarse con la mercadería y que el alumno pueda tener los elementos por lo menos mínimo para ir a la escuela, o sea, que están haciendo ofertas, están liquidando como si fuese fin de temporada, algo inusual, ¿no? Por eso te digo, ¿por qué? Porque, bueno, se nota ya, digamos, una desaceleración en general porque hay una pérdida del poder adquisitivo, te repito, fundamentalmente aquellos que no son a salería de agua, del sector privado, público, lamentablemente, esto lo digo con dolor, los jubilados, a quienes un insumo para ellos cotidiano, por una cuestión de la edad, son los remedios, el haber liberado, el precio de los remedios, Daniel, es casi criminal, es decir, si quiere que vaya a una farmacia, escucha precios que son inaccesibles para jubilaciones de 120.000, 150.000 pesos, son inaccesibles, son precios inalcanzables. Un 20% cayó el consumo de remedio en la República Argentina, lo cual implica que muchos de ellos son abuelos que dejaron de tomar su remedio o en vez de tomar dos pastillitas por día, como se lo indica el médico, toman una, ¿no? Por eso te digo, ese es el costo, nadie está, digamos, por eso te digo, mi ley lo dijo en la campaña, la gente, yo creo que ratificó ese anhelo que es bajar la inflación y mi ley entiende que es esencial para bajar la inflación tener equilibrio en las cuentas fiscales, hasta ahí todo aparece como una cosa académica, como él dice, está en los libros, bien, todo eso está en los libros, pero eso, bajado a la realidad, a la práctica, tiene un costo, que es el que estamos viviendo, es decir, esto va a costar, esto va a costar dolorosamente mucho y bueno, lo que estamos viendo en esta etapa, Daniel, es el ajuste que la nación, digamos, el presidente a través de sus ministros, empieza a hacerle recaer a cada una de las provincias con incentivos docentes bajados, subsidios al transporte público y bueno, te imaginás que en el interior es mortal, es mortal porque, decir, acá siempre hemos tenido tarifas del transporte más elevadas que el AMBA y bueno, si vos, el pasaje colectivo lo terminás definiendo de la manera que sea con subsidios locales como decías vos al principio de la nota asumido por el presupuesto provincial y terminás con un boleto entre 800 y 1000 pesos que es lo que en un momento se hablaba y es una barbaridad, es multiplicarlo por cuatro viajes para un empleado de comercio, Daniel. Claro, por supuesto, ya el valor actual, uno se pone a pensar a ver, vale 200 pesos el mínimo, lo cual implica que el empleado de comercio que tiene que hacer dos viajes, son cuatro viajes en total, le significa 800 pesos diarios solamente en el transporte, lo cual implica que es un costo bastante elevado, sin ninguna duda estamos sufriendo, ahora, lo que no le podemos decir a mi ley es que nos mintió, porque mi ley el primer día dijo que iba a haber esta recesión grave que estamos viviendo los argentinos, ¿no? Sí, sí, se va a prolongar, yo me da la sensación que esto falta todavía esto del aumento de tarifas, entiéndase de gas, bueno, se van a mantener algunos sectores con tarifas gerenciadas, pero en general va a haber tarifas de gas y luz que a todos les van a subir, yo lo que lamento es, bueno, cómo impacte esto también en la productividad de San Juan, porque las tarifas eléctricas en una provincia donde sigue en emergencia hídrica y tenemos que para los productores asistirlos con, o asistirse ellos mismos con pozos y perforaciones, la verdad que es una variable, un insumo en el valor del producto, de uva o lo que sea, que va a ser va a gravitar también, Daniel, Sí, sí, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, todo esto, de todas maneras, a ver, hay que hacer un poquito también de análisis porque creo que no podíamos seguir como estábamos, ¿no? porque si necesitabas el Estado para tomar un colectivo, si necesitabas el Estado para tener luz eléctrica, para tener gas, si necesitabas de la ayuda del Estado para comprar mercadería, porque recordemos que hasta se devolvía el IVA en algún momento en campaña, el Estado no lo puede hacer todo, ¿no? No, bueno, el Estado puede hacer en rigor y también en esto hay que concibir, es casi una verdad de perogrullo algunas de las cosas, algunas, no todas, de las que dice mi ley que tienen que ver con lo que vos acabas de decir y el Estado no es digamos una caja de Pandora que no tiene fondo, porque esto te repito, tiene razón mi ley y no es mi ley quien lo descubre, sino que es una teoría económica elemental, es decir, el Estado emitiendo lo que hace es a nosotros los ciudadanos perjudicándonos con el peor de los impuestos que es la inflación generalizada, porque esa a quienes más les duele es a los más humildes, ¿me entendés? Es decir, la verdad, vos en una canasta alimentaria con un índice de inflación como los que tiene Argentina que no son parecidos a los de Chile, no son parecidos al Uruguay, no son parecidos a los de Paraguay, a los de Bolivia, a los de Brasil, la verdad que es un flagelo que tenés que terminar. Pero, te repito, tiene un costo, tiene un costo y no sé, yo te digo mi expectativa y en esto no quiero controvertir contigo, el Estado es cierto, no puede hacer todo, pero quizá mi ley esté en Orocé o en todo caso lo dirá el sistema político en general porque así funciona, el Estado coincide contigo, no lo puede todo, pero te quiero mencionar el transporte público pasajero está subsidiado en casi todos los países del mundo en mayor o en menor medida, en mayor o en menor medida, pero el transporte público pasajero en Estados Unidos de América, en Europa, no te olvides que en Chile una reforma constitucional por más que se frustró nació por un tema por el aumento del subterráneo, exactamente, el tema es cuánto y ese cuánto está determinado por lo que vos acabas de decir Daniel, por algo razonable que el Estado pueda soportar, ahora, si vos decís ver no, voy a subsidiar porque soy un demagogo y no me interesa que eso produca un desequilibrio y no le estás haciendo un favor al usuario, tampoco se lo está haciendo. A ver, con todo esto que estamos hablando sin ninguna duda es razonable, yo lo vengo diciendo desde todos los días, esto es duro, lo estamos viviendo permanentemente y cada vez nuestro bolsillo ya no aguanta más, pero hasta el propio presidente ha dicho lo más duro es abril y mayo, o sea que todavía vamos a sufrir un par de meses más y que va a haber un rebote bastante importante, esperemos que sea así. Veía un medio de comunicación nacional en la noche de ayer donde hablaban de la imagen que tiene hoy por hoy mi ley. Mi ley cuando asumió el día de diciembre, si bien es cierto sacó el 56% del electorado en este balotaz, subió la imagen al 59% en diciembre. la bajó un poquito en el mes de enero al 57%. En febrero la bajó al 52%, lo cual implica que todavía tiene una imagen bastante, bastante importante. A ver, pregunto, ¿considerás que la gente va a soportar todo esto? ¿Qué va a aguantar? O con este anhelo de la oposición fundamentalmente el kinetismo duro, la izquierda, los sindicalistas que están llamando a paro permanentemente, puede haber algún tipo de brote social? Bueno, esa es la gran intriga, es decir, por lo que decíamos al principio, quizá la gente estaba conteste con que había que hacer un ajuste, pero es como cuando vos un médico te manda una terapia que es dolorosa, la que sea, puede ser una dieta, puede ser mandarte a hacer gimnasia o dejar de fumar o todo junto, bueno. En este caso es todo junto, ¿no? Claro, si te la dicen, y vos cuando la escuchás te vas contento y decís, bueno, lo empiezo, el tema es empezar a desarrollarla. ¿Y cuánto la sostenés? Yo creo, yo creo, en esto hay que ser franco, nadie está esperando ni razonablemente y la oposición ahí se puede equivocar muchísimo en términos de lo que es la expectativa a la que te estás definiendo vos. Nadie tampoco estaba esperando que Millet resolviera las cosas en nueve meses. No, claro. Daniel, tampoco lo sueltan razonable. Claro, es una persona que padece una obesidad mórbida muy grande y nadie va a pensar que lo va a pasar en 90 días. No existe eso. Está mal. Sí, sí, por supuesto, esto es imposible. Entonces la gente sabe que es un proceso, sabe que es un proceso que no es... Yo, en el lugar de Millet y esto con todo respeto y humildemente le digo yo no me pondría ni plazos porque en realidad hay que ir viendo. Sí me pondría objetivos como lo he dicho, bueno, una vez que estabilice que tenga reservas en el Banco Central estará en condiciones de levantar el CEPO, algo que le hace muy mal al país, muy mal al país. El CEPO le hace pésimo. Tenés todos esos dólares diferenciales, dólares tarjetas, dólares país, una locura. No tiene que tener un único tipo de cambio y que eso le permita al país exportar e importar lo que le hace falta. Bueno, yo me iría anunciando los objetivos ahora. Decir que vamos a pegar un rebote tal mes o antes del fin de año. No, no sé, no sé, no sé por qué me parece que esto tiene que ir viéndose el desarrollo, ¿me entiendes? de cómo se va. Nosotros, no te olvide, yo creo que a veces hablo con la gente de la calle y me dice, bueno, pero doctor, mi ley habla de bajar la inflación y vamos a celebrar cuando bajemos a un dígito y en realidad lo que había antes de que él asumiera, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, claro. Entonces yo le digo, sí, está bien, pero estábamos en una economía que es la que vos acabas de describir absolutamente intervenida por el Estado con precios que no eran reales. Sí, precios pisados, dólares pisados, una variedad de dólares como la que tenemos hoy, ¿no? Claro, yo no le digo, yo no digo que el gobierno anterior haya, porque esto lo ha dicho hasta el Fondo Monetario, al menos el gobierno Fernández al INDEC no lo intervino, digamos, para poner cifras que no eran reales, pero lo cierto es que esa inflación de un dígito que tenía el gobierno anterior era por lo que vos acabas de decir, Daniel, porque había una economía totalmente intervenida, subsidios cruzados, impedir a los importadores médicos de importar insumos que eran imprescindibles para la actividad quirúrgica, por ejemplo, una cosa que no se podía sostener como has dicho vos, pero esa es la realidad. Sí, 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 no podíamos necesitar, el Estado no podía estar en todo, como acaba de decir usted, doctor, y la verdad que si ya necesitábamos del Estado para poder comprar en el PAN estábamos en problemas, ¿no? Exactamente, por eso te digo, el Estado, no sé, uno espera, yo espero que, bueno, mi ley quizá, como quien dice, cortamos por lo sano, entonces el tipo, si a mí me decís, bueno, como él dijo los otros días y tuvo ese contradicho real o no, en parte cierto, en parte no cierto, bueno, el tema es que quizá lo que sirva es para hacer un debate, él dice, hay muchas provincias que gastan dinero en eventos artísticos y culturales, y bueno, está bien, eso en realidad vos te pones a pensar, Daniel, y analizarlo así, en modo abstracto, no está bien ni mal, el tema son las prioridades, vos tenés que estar de fiesta cuando ya tenés las cosas resueltas, en una casa, nadie andaría haciendo festivales grandes, fiestas de 15, de casamiento, si vos no tenés el baño, si no tenés, me entendés, en tu casa de seguridad, si no tenés agua potable, si no tenés cuaca, lo que creo que está diciéndole mi ley, es decir, atendamos las prioridades primero. Claro, bueno, esto lo hemos hablado todos, ¿no? Que creo que estamos pagando la fiesta del gobierno anterior, nosotros los argentinos con estas medidas que están tomando el presidente que es dolorosa para todos, más allá que, bueno, como él dijo, vamos a tratar que sea la casta política o que lo pague lo político, no, lo vamos a sufrir todo, toda la sociedad, más allá de los recortes que puede hacer, todas las instituciones, lo que está haciendo el gobernador de la provincia, tratar de ser austero, tal cual y las prioridades, ¿no? No puede el gobernador actual gastarse 14 millones de dólares como se gastó el saliente, el marketing, por ejemplo, cuando no le puede aumentar el sueldo a los docentes, no podemos hacer un estadio que no sé cuántos millones salieron, no podemos hacer un velódromo que salió más de 100 millones de dólares, que está cerrado y que nos cuesta mucho mantenerlo, la verdad que las prioridades para el gobierno saliente no fue ni la educación, ni la salud, totalmente subvertidas, claro, totalmente subvertidas, por eso te digo, fíjate que estas cosas, lo bueno, y como lo estaba explicando a tu audiencia, es que ni siquiera hay un debate ideológico, es casi de sentido común, es establecer un orden, un orden, yo no estoy discutiendo, quizás le podría decir a mi ley, yo le podría decir a mi ley, y no quiero que se interprete que yo estoy defendiendo a las locuras de gasto, no respetando prioridades que hacía, por ejemplo, Iñac, pero le puedo decir, mire, hay actividades culturales que no solo son un bienestar para la gente que puede gozar de ellos, sino que también tiene una industria colateral, ahora, todo eso, vos es algo que lo podés hacer, o si le preguntara a una ama de casa, y no te lo va a poner en el primer lugar, en el primer lugar te va a poner, volvemos a lo mismo, entonces, no tengo clases, claro, claro, o hay comida para la mesa hasta hoy, claro, o tengo inicio de clases, o tengo los policías pagos, o tengo, me entiendes, esto, con los jubilados, desde este ron, viste, ahí también mi ley tiene que entender, no le establecer, no le establecer, una movilidad jubilatoria acorde a la inflación, y le liberás los medicamentos, por ejemplo, los medicamentos, tú los estás marginando, esa gente hay que entenderlo, nuestros abuelos, los que lo tienen, nuestros mayores, en general, no están sindicalizados, Daniel, no tienen nadie que pueda... nadie puede salir a la calle en protesta política, ¿no? Claro, nada más que hay un defensor, de... Sí, bueno, el doctor Semino, claro, sí. Y eso es todo. Sí, nada más, que por ahí, ni siquiera lo escuchan, nosotros lo hemos entrevistado varias veces y a veces se queja porque a nivel nacional poca bolilla le dieron gobiernos anteriores y poca bolilla le están dando ahora y lamentablemente, como él dice, el doctor Semino, los errores o la espera en materia jubilatoria significa la muerte de un jubilado, ¿no? Porque no tiene tiempo, ¿no? Por eso te digo, hay cosas, me entendés, que no pueden ser así universalizadas en el criterio de voy a reducir el déficit. Claro. Diego, mañana, mañana mi ley le habla a la Asamblea Legislativa, mañana abre el Congreso en lo que son las sesiones ordinarias. En un horario inhabitual. En un horario inhabitual podemos estar o no de acuerdo, es totalmente diferente en todo a lo que estábamos acostumbrados en los últimos 40 años. Desde Alfonsín en adelante, todos los presidentes fueron a hablar a la Asamblea Legislativa, era recibido por las autoridades del Congreso, el vicepresidente o vicepresidenta, el presidente de la Cámara de Diputados. Se sentaba al medio de la trilia, a uno de su costado estaba el presidente de la Cámara y el presidente de la Cámara de Diputados del Senado. Ahora va a ser totalmente diferente. a ver, él va a ser recibido por supuesto, pero va a estar en un atril adelante, adelante dándole la espalda justamente a lo que implica al presidente de la Cámara de Diputados y también al presidente del Senado, lo cual va a ser al mejor estilo norteamericano. Falta el speech nada más que anuncie que llegue al presidente de la Nación. Esto puede gustar o no. Ha cambiado el horario con... Ha manifestado al efecto de que lo escuchen la mayor cantidad de argentinos porque más allá de hablar... Yo creo que no es más mal, más allá de que le hable al Congreso, creo que también su discurso va a ir dirigido a todos los ciudadanos, ¿no? A los argentinos. Ahora bien, dicho todo esto, estuvo dando una una entrevista a un muy importante medio de comunicación británico, al Finer Times. ¿Qué es lo que dijo en mi ley? Dijo que no necesita mucho del Congreso para salvar la economía. El presidente habló con medios británicos y afirmó que la conformación actual del Parlamento, algo que estuvimos hablando, es muy difícil para aprobar las medidas que él impulsa. Claro, no tiene senadores, por ejemplo, ni uno. Y anticipó que las medidas las va a seguir llevando adelante a través del decreto, aunque también admitió que en algunos de los plazos va a necesitar del Parlamento. Pregunto, ¿no? ¿Podrá mi ley? Porque también ha manifestado que se han llevado a cambio mil, mil modificaciones, pero que va a mandar tres mil más, lo cual implica que los recortes pueden seguir, ¿no? ¿Podrá hacerlo sin el Congreso? Bueno, yo creo que la entrevista a la que vos hacés referencia yo también la he leído esta mañana. Sí, sí. Me sedujo mucho el título, después le leo en su desarrollo y coincido con lo que vos acabas de decir. Bueno, él admite y reconoce, hay cuestiones, reformas que solo admiten la vía legislativa, abro un comillo, entrecomillado, paréntesis, la reforma laboral. Claro. No es posible, no es posible llevarla adelante mediante decreto, de hecho, hay un decreto ahí. De hecho, la justicia se lo vetó, claro, sí, sí, sí. Exactamente. Ahora, hay otras cosas que también yo le doy la derecha a mi ley, que basta con las facultades que el Ejecutivo tiene, que son el dictado de decreto ordinario y o los de necesidad de ciencia según el caso y la vía pertinente. Mi ley está diciéndolo obvio, es decir, y reconociendo lo que decíamos al principio, Daniel, él tiene una escasez de representantes parlamentarios, aún, aún, cuando pudiera fusionarse con el bloque del PRO, no alcanza todavía una suficiencia parlamentaria para poder tener la seguridad del envío de una ley sea, luego de considerada, sancionada en el plazo prudencial. Tiene que ir al consenso. Tiene que ir al consenso. Bueno, esto es de alguna forma lo que le están reclamando la oposición amiga, por llamarlo de alguna forma, fundamentalmente la gente de Juntos por el Cambio, algunos radicales, algunos peronistas federales, le están reclamando de alguna forma diálogo, ¿no? Pero porque en realidad, fíjate que yo lo leería así, Daniel, más que diálogo decir es cumplir, porque la oposición salvo, como lo decías vos en un momento, bueno, ahí el bloque guinerista quizás esté agazapado esperando un tropiezo de mi ley, en realidad, es decir, cuando inicia, a Alberto Fernández también le brindaron muchísimo apoyo, aún antes de que empezara la pandemia, por supuesto que cuando se inició la pandemia, bueno, estábamos en emergencia sanitaria, había que dictar hasta la emergencia sanitaria, DNU y fin, todo lo que se dictó, pero antes de eso, a todo gobierno que inicia, lo normal es que los legisladores no solo oficialistas estén con predisposición para darle las herramientas, ¿me entendés? Sí, 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 no está escrito, ni hay una obligación legal, pero es, digamos, una conducta no escrita, política, que vos, al inicio de un gobierno le tenés que dar la herramienta, yo en estos micrólogos no recuerdo haberte dicho, por ejemplo, en el caso de San Juan, Marcelo Riego, no tiene mayoría legislativa, pero yo me pregunto, ¿dijo o no dijo que quería modificar la constitución para eliminar la posibilidad de una segunda red de elección? Sí lo dijo, y la gente lo votó, entonces, si los legisladores del PJ son contestes y sensatos con eso que ha sido previsitado, lo que tienen que darle es la herramienta legal del apoyo de una modificación de ese artículo de la constitución, o por ejemplo, derogar la ley de lema, por eso te digo, hay cosas que cuando vos no tenés la mayoría, el consenso tiene que salir, tiene que salir, es natural. Sí, 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 ojalá en la provincia lo logre el doctor Riego, pero creo que va a tener una posición muy dura justamente por parte del uñaquismo y también del geogismo, que aparentemente se están poniendo de acuerdo para, por lo menos para buscar quién los va a reemplazar en la presidencia del partido a nivel provincial. Diego, muy linda la conversación, la charla que hemos tenido, te doy las gracias por esto, casi media hora que hemos estado conversando, creo que es muy linda la charla, te doy las gracias, siempre estás predispuesto para hablar con los planistas de la mañana, con la gente de Radio Ala y te mando un abrazo grande, muchísimas gracias. Un abrazo, un abrazo y un saludo a todos los oyentes. Muchísimas gracias. El doctor Riego Segui con nosotros estuvo en los cronistas de la mañana hablando de todo, de todo, un poquito de la política de la República Argentina. Y la vamos a ver.